Yo ya me gano la vida haciendo negocios Así que pues fresco, tranquilo Ustedes pueden aceptar mi negocio Pa' aceptar las consecuencias Plata Ok Ok Plata Ok Yo ya me gano la vida haciendo negocios Así que pues fresco, tranquilo Ustedes pueden aceptar mi negocio Pa' aceptar las consecuencias Plata Ok Ok Plata 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 Ok Plata Ok Questa 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 ¡Suscríbete!